El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En eso se invirtieron los primeros años de la Revolución, cuando él evidentemente empezó a sentir impaciencia por llevar a cabo sus viejos planes, sus viejas ideas. Yo creo que esto influía incluso que pasaba el tiempo. Él sabía que se necesitaban especiales condiciones físicas para todo eso. Se consideraba capaz de hacerlo y en realidad estaba en la plenitud de su capacidad mental, su capacidad física. Tenía muchas ideas a partir de las propias experiencias que había tenido en el país, de lo que debía hacerse.